Las disidencias de la guerrilla FARC en Colombia anunciaron el jueves un cese al fuego durante la COP16 en la ciudad colombiana de Cali, que se prepara para celebrar la cumbre sobre biodiversidad a finales de octubre, en medio de una arremetida rebelde. En un comunicado, las disidencias que se apartaron de los acuerdos de paz de 2016, firmados por el grueso de la entonces FARC, informaron que decretaron la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública en la ciudad de Cali, en el periodo comprendido entre el 11 de octubre y el 6 de noviembre. Ello para garantizar el desarrollo de la COP16, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre. El comandante Andrés Patiño, del denominado Estado Mayor Central, anunció también la medida en un video difundido en las redes de la organización, porque dijo que no se ve con buenos ojos que a nivel internacional lleven la batuta en discusiones medioambientales y que internamente en Colombia se sigue imponiendo el militarismo por encima de las vidas. Los poblados alrededor de Cali, de más de dos millones de habitantes, han sido escenario de violencia por parte de los rebeldes. Y en medio de su ofensiva, el Estado Mayor Central había lanzado una amenaza al presidente Gustavo Petro el 16 de julio sobre un fracaso de la COP16, aunque se militarizara la ciudad con elementos estadounidenses. Gracias. Gracias. Gracias.